Hola amigos, nuevamente por acá estamos compartiéndonos, saludándolos a cada uno de ustedes Muchas bendiciones, aquí estamos con Emily Aquí la navidad sigue, aquí no ha terminado la navidad para nosotros Miren, tamales rico sabroso y vamos por acá Entonces, acá también está el papá Muchas gracias Bueno papá, más adelante, no me siento Muchas gracias, ya me senté Ya me senté ese papá Ya me sirvieron el tamal Y hasta adelante Sí, se me acerda La verdad les digo que aquí en Guatemala no esperamos, no esperamos Y aunque la tarjeta ya pasada, pues seguimos comiendo Sinceramente les digo que a cualquier persona pues, se les cojo tamalos amigos Entonces en esta ocasión pues mi mamá, fue Elisa fue va Elisa, mi cuñada, pues ella nos regaló un par de tamales Yo no sé en dónde los compró ella o ella los hizo No sé exactamente Ellos hicieron más Ellos hicieron más Lele pues, entonces en el día pues acá estamos tratando la manera ya de compartir la cena Prácticamente la cena Sí Sí, pero yo con un tamal me quedo tranquilo Ya no, ya no más Dijo él Un tamalito y un jesuita Sí Entonces, Emil preparó, yo he preparado la licuadora flaquita ¿Qué era? Es fresco de melón Es fresco de melón Mucho calor ahí, con esa la tona Sí La verdad que está haciendo un calor tremendo ahorita por acá Yo me he estado dando cuenta que en Estados Unidos, pero para ir por allá por Texas Pues parte de Estados Unidos, va Estaba viendo que está pero súper frío por allá, está nevando Y aquí muchachos, gran calor y hay que no me lo crean Está fuerte esto Pero yo prefiero calor Sí O sea 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 Imagínate Allá O sea Cuántos grados está la El frío Pero uno ya está Allá tiene que usar tu Un, tu buen Un Miren Miren Un saco Ah 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 Añar un buen poncho Ah Añar un buen poncho Y darle Ofe Bueno Entonces Por acá Solo nos faltó el poncho Muchachos Miren Este es lo típico Tradicional en Guatemala Comer un tamal Especialmente para las fechas 24 de diciembre 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Como ocho días comiendo tamales Para acá Uno tamales Vive uno dos días Lo que pasa es que los tamales que se preparan en casa Se prepara al gusto de la persona Si es el tamal Es el tamal de gallo ¿El tamal de gallo? El tamal de gallo El tamal de gallina De gallina De gallina De gallina Pero ella ya calidad ¿Qué realiza la mató? ¿Tú uno no va a tomar? Mató una gallina Ah Sí pues Toda la persona prepara los tamales a su gusto Pues hace Delicioso A ley A ley pues Entonces A acá nosotros Le vamos a echar un cachito De limoncito Disculpen Disculpen ahí Si les vamos a levantar el apetito Pero la verdad Les digo de que No podemos detenernos A esta cena A esta cena navideña De enero De enero 2024 ¿Cuatro? Bueno La cena también deliciosa ¿Está sabrosa? Sí Mira un chac Yo a mí así me gusta A ver Enbo Sambutilo en francés Así ve A ver así No sé O me gusta Déjame ver si me gusta ¿Vale? ¿Esto no tiene el gusto? En francés Con pan dulce ¿También? No ¿La licencia no es francés? A mí me gusta Con francés O con pan dulce Hay quienes con pan o roja ¿A mí? ¿A sí? Con pan dulce Hay pan dulce Yo traje una lengua Le di un pedacito A los chuchitos Pero no Hay tamalitos también Eso me lo trajo A mi mamá mandó eso Son tamalitos Mira muchachos Estamos bendecidos ¿No te son más? ¿También es tamalito De frijol? ¿También? Ah saqué uno Vamos a mostrarlo aquí Tamalito de frijol Miren Pues mi mamá mandó Pues hay tres tipos aquí Mira pues Hay tamal Tamalito de frijol De chuchito Miren Miren Dale Ah si puedes Un tamalito muy De verdad Miren muchachos Tamalito de frijol Ala que delicia Miren Tienen ustedes A todos mis amigos paisanos A todos mis guachalán Miren muchachos Un pedacito de francés Dale Dale ¿Qué es para pelitos? Tamalito de frijol La mera uva Puro Ups Miren muchachos No muchachos Hoy Si la verdad Nos estamos dando Una comida Una cena de la buena El 10 señor ¿Cómo hay? Uno que tienen 7 camisas 7 camisas Es cierto ¿Por qué es el tajuyo? Son muy sabrosos Emelie ¿Cómo lo conoces? Sí ¿Cómo lo conoces? ¿Tú? 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 Y el tajuyo? ¿El tajuyo? Sí Todas las comidas Uno no puede comer Solo esos días O el tajuyo Mañana Otra cosa Si va uno Igual tamalito de masa Ahora rico también Sí O sea Tamalito de Mañana Chiquilín Caldo chiquilín Pasado Un caldito De Pollo Siguiente Un pescadito Asado Frito Un pescadito En caldo Y va a ir variando ¿Cabalos? Un pescadito de sábano O pepino Con limoncilla Decía variando la comida ¿Cabalos? Todo es todo Todo es comida Cabalos Es lo primero que voy a hacer Es sacar la carne Es lo primero A la mira muchachos Pedazote miren Aquí en Guatemala Le echan bastante carne Le echan bastante pero es el propio Le he comprado un pedacito Le echan Ellos hicieron hoy Tamalito Que fueron a visitar Bueno el día de hoy Mi hermano, mi cuñada Y los nenes Se fueron de viaje A Estipulas Entonces el hizo Hizo tamales En ayer ¿Qué fue eso? Hoy Hoy fue Hizo tamales Para llevar Todo eso Vamos a comer el camino Salieron aquí Vamos a ver Seis y media de la tarde Están llegando a aproximadamente Cuatro de la mañana Dándole Sin parar El piloto manejando Estuve mirando Yo pienso El piloto debería llevar otro Sin mirar Por eso uno se cansa Si 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 Me van a manejar todo Va haciendo el descanso Y aquí Va a parar El centro comercial Esquintla ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 Emilio Es una Estipulas ¿Qué hora? ¿Qué hora? Si no estoy mal Salimos casi a las 1 de la mañana ¿De qué? ¿De Estipulas? ¿Para acá? Para acá ¿1 de la mañana? Y llegamos ¿Qué hora llegamos? Salimos como a las 5 de la tarde Como a las 5 de la tarde Como a las 5 de la mañana Como a las 1 de la mañana Como a las 1 de la mañana ¿Cuándo es? Pues pues de tarde Muy fracos Vamos a grabar Después salimos como a las 5 de la tarde Es cierto Llegamos como a las 1 de la mañana Y es jabalí Todos venían durmiendo Solo yo venía manejando Yo les hablaba Yo nadie tenía atención Lo hicimos Puse en las radios Todo el volumen Yo venía No voy a dormirme No voy a llevar Porque todo el día Me habían dormido Montonado Yo iba Y nadie me ha ido a manejar Yo me fui manejando Y me reverencié manejando Cansa Porque nadie podía Ajá Nadie podía Pero gracias a Dios Todo bien Cansa la vista Cansa la vista Si cansa de manejar Está muy largo el tiro Pero A lo mejor Ya fuimos a grabar Bueno Entonces Amigos Compartimos un ratito por acá Este Yo voy a empezar a desarmar Ya el tamal aquí También a nuestros amigos Les deseamos un buen provecho A ellos Ajá Para subir la cena Porque le hacen la deliciosa Una feliz navidad 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 De enero de 2024 Como si nada Es buen diciembre va Ya hoy estamos Como si nada Se está yendo enero también Hoy ¿Cuánto tenemos? Veintiséis 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 Ya no he visto Ajá Veintiséis de enero Tenemos hoy Oh Dios Bueno Veintiséis Veintiséis va Confirmado Veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro Estamos ya en esta fecha Entonces aquí pues nosotros seguimos recordando los tamales de gallina No lo estamos comiendo Celando A todos los veis pues un fuerte abrazo Saludos Adiós, adiós, buena suerte Adiós 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 Adiós